alumno de reprimar, bueno estamos con un equipo que le hicimos la conversión y nos pidieron que le sacamos el capacitor combinado que se quemó y lo convertimos en dos capacitores porque este capacitor no se estaba consiguiendo entonces le pusimos dos capacitors, vamos a la instalación eléctrica, esto es alimentación, vamos a tener líneas que es el marrón que va a ir digamos al comando, va a entrar línea, va a salir una línea de velocidad de los ventiladores, dos líneas de velocidad ventiladores, una línea va a ir al termostato y la misma línea va a volver este cable que va acá que va al compresor a lo que sería que si lo seguimos nosotros acá es este azul después de negro se convierte azul y va a la línea del compresor que va a ser el que va a cortar el compresor a través del termostato, el termostato es este que está acá en la otra perilla, este es un termostato que es por ambiente, toma la temperatura ambiente cuando llega corta, qué va a pasar, explico esto para que sepa, corta el compresor pero el ventilador va a seguir andando, estamos de acuerdo en la velocidad que lo dejé, una vez que corta cumple esa función vamos a tener el neutro, el neutro va a salir de acá la alimentación, esta es la línea, el neutro va a ir, nosotros acá lo que hicimos es puentear va al neutro va al neutro, va a ir acá y va a puentear y va a cerrar el circuito puenteando todos los neutros este va a ir acá y acá vamos a ir puenteando todos los neutros una vez que ponemos puenteamos todos los neutros, vamos a tener neutro para alimentar este capacitor, a la vez acá hay un puente que va a alimentar el otro capacitor que es de arranque que es este cable amarillo que va a entrar adentro del fan de este ventilador que va a ser el que arranque y después vamos a tener los otros neutros que van a ser el neutro del ventilador el que alimenta el trabajo hasta ahí vamos Cleo, alguna pregunta hasta acá? bueno, el capacitor de arranque del compresor el rojo va a ser el que va a alimentar el arranque del compresor a la vez vamos a tener el neutro que va a ir va a ir puenteado acá este negro que está acá es el cable negro que va al compresor es el neutro que es el que hace DR de trabajo que está puenteado con el neutro que está acá, alguna pregunta? dudas? bueno espero que les haya quedado claro a los que pidieron el vídeo entonces tenemos línea de alimentación que va al comando, del comando sale otra la línea que va a ir al compresor y después tenemos todos los neutros puenteados y las velocidades van a estar acá arriba, si? los dos cablecitos de velocidad del fan interior bueno, espero que les quede claro si no, espero esta explicación bueno, ahora cuando me tomes pruebas te paso al vídeo y chao muy bien, acá un alumno me dice que lo va a mirar, claro está bien, hace que llamas y hablas por teléfono bueno, muy bien, refrimar como siempre tratando de ayudar en lo posible, acá hay muchos cables pero bueno por eso es muy importante las prácticas, porque las prácticas te va quedando porque si no es imposible pero bueno, traten de ver como lo pueden hacer pero bueno, es la única manera bueno, hasta luego gracias gracias